el otro día estaba en el sofá jugando títulos de la pcp en mi móvil con un emulador y me puse todo nostálgico viste así que empecé a recordar lo bien que la pasaba de chicos jugando a la play y más en concreto con la pc3 que fue mi primera y única consola a día de hoy así que decidí buscar entre las cosas viejas y me la encontré pero lo primero que encontré cuando la vi es que no prendía así que la destapé para ver qué era lo que pasaba y bueno me encontré que estaba requete sucia así que nada la empecé a limpiar tal 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 la armé y la probé a encender afortunadamente encendió y todo salió bien pero bueno ustedes no están aquí para que yo les cuente mi vida así que nada vamos con la que amerita el vídeo y es si realmente vale la pena comprarse una de estas consolas en pleno 2022 y que a día de hoy tenemos incluso hasta la playstation 5 así que nada vamos con la intro y pasemos con el vídeo lo primero que quiero hacer al empezar el vídeo es contestar la pregunta de vale la pena comprar esta consola en 2022 y bueno la respuesta es un rotundo sí y creo que dirá lo mismo incluso cinco años más tarde es una consola muy buena con un gran catálogo y unos grandes títulos así que eso sería una de las principales las razones por las que vale la pena comprar esta consola ahora o en unos años sobre todo si tú no has tenido la oportunidad de jugar grandes títulos de esta consola donde creo que por mencionar algún título te puedo decir el infamous el little bit planet 2 el god of war ascension gran turismo 5 y bueno hay un largo etcétera esto hablando de juegos que sólo se pueden jugar en esta consola y aunque si bien hay muchos títulos de ella que en su día eran exclusivos pero a día de hoy han salido remasterizados para playstation 4 y playstation 5 yo creo que nada se compara como jugar la versión original en la propia playstation 3 así que nada volviendo al tema del catálogo de juegos contamos con una cantidad de casi 2000 títulos para esta consola donde tendríamos entregas como gta 4 gta 5 red de redemption y prácticamente toda la saga de cómo jugar la puede jugar en esta consola y bueno es un largo etcétera por lo que prácticamente tendrás un juego de todo lo que busques la segunda razón por la que recomiendo esta consola tiene que ver con la primera y es que de esos casi 2000 juegos aún existen juegos con servidores online donde puedes donde después de más de 10 años de haber salido a la consola aún podemos disfrutar de esta función y si bien títulos como esta 5 anunciaron oficialmente el cierre de sus servidores todavía podremos jugar online en títulos como call of duty black ops 2 el fifa 19 plantas versus zombies garden warfare el final fantasy el destiny el battlefield 2 por ejemplo así que aunque hay muchos juegos que serán nuestros servidores a día de hoy todavía se puede jugar online en esta consola la tercera razón es aún mejor y de hecho tiene que ver con los otros dos anteriores y es que a día de hoy esta consola se puede liberar por medio de un gen y si la libera puedes abrir otro mundo de posibilidades donde puedes conseguir todos los títulos de esta consola sin pagar ni un solo peso y es que no sólo eso sino que además puedes conseguir juegos de pcp playstation 1 playstation 2 juegos de muchísimas consolas retro por lo que si te gusta emular esta consola te vendrá bien ya que pues tiene unas buenas especificaciones y puedes emular este tipo de consola fácilmente y bueno la cuarta razón por la que vale la pena comprar esta consola a día de hoy es su accesible precio a día de hoy puedes conseguir fácilmente de segunda mano una de estas en mi país que es colombia la puedes conseguir en 470 mil pesos por ahí o entre 100 80 110 dólares así que nada es un precio bastante accesible yo por la mía la compré en esta tienda quedan aquí en pantalla por si alguien le interesa no es promo ni nada pero oye si alguien se la quiere comprar y es de colombia además creo que te aceptan consolas como parte de pago así que está muy bien si tú tienes una consola por ahí que no la usas la cambias te compras tu consola nueva y listo bueno volviendo aquí yo la compré en esta tienda me la dieron con un mando original con sus cables que con más de 15 juegos digitales gratis la consola está en un estado excelente y ahora compré hace años y teniendo en cuenta que por lo menos en colombia comprar una playstation 4 de segunda mano te cuesta alrededor de 200 dólares o un millón 100 mil pesos por ahí hombre por la verdad es una opción bastante accesible además que te llevas una consola con un amplio escaparate de juegos como ya les dije y que además no es tan antigua tiene unos buenos gráficos así que para mí es un ofertón y bueno la última razón así que estoy es que la presa este extremo de servicios de internet gratis esto aunque parezca muy tonto hay consolas a día de hoy que no te brindan ni un navegador como él lo es la nintendo switch y bueno con esto te puedo decir que puedes usar aplicaciones como youtube o netflix etcétera y que por lo menos yo que tengo un televisor que no es un martín y pues esto me viene de maravilla porque pongo la playstation 3 y puedo abrir youtube desde ahí no sé es una tontería pero si estás en la misma posición que yo te juro te convendrá esta consola así que para concluir si tú me pides que te recomiende un modelo en concreto yo diría que no vayas por el modelo fat es un modelo que tiene muchos fallos aunque tiene una ventaja y es que creo que es retrocompatible con la ps2 así que nada para que lo tengas en cuenta pero yo te recomendaría que vayas por un modelo slim o super slim y en cuanto almacenamiento te recomiendo una de mínimo 300 gb de espacio de almacenamiento y ya con eso vas a estar bastante bien la verdad y pues nada gente eso sería todo si te gustó este vídeo no olvides darle un like compartir y suscribir son vídeos diferentes por lo que la verdad me gusta mucho hacer no te olvides de suscribirte al canal y nada si quieres más vídeos como está hablando de consolas o más tutoriales más a vídeos de la playstation 3 dejame en los comentarios yo sin nada más que decir me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chao